Hola, buenos días. Soy Valgan, bienvenido a mi canal. Hoy estoy en Culiacán, la capital de Sinaloa. Antes de llegar yo estaba un poco nervioso porque es Sinaloa, ¿verdad? Y cuando el chofer me dejó allí yo pensé, es un poco feo, ¿verdad? Y llegué sin conexión celular y sin el mapa descargado. Entonces yo estaba andando pero por casualidad encontré un hotel perfecto y estoy aprendiendo que es una ciudad muy, muy seguro y con pues tres ríos grandes con caminos de bici y es pues un buen lugar. Estoy muy, muy feliz viajar en México sin nada básicamente para descubrir cosas nuevas. Estoy muy agradecido por mi valentía. Probar cosas nuevas. Es mi comienzo. Estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado. Ir a la frontera, visitar mi familia, comprar algunas cosas y seguir documentando mi aventura en México. Nos vemos.